El día de hoy es el Ta'anit del 17 de Tamuz que hacemos el ayuno por cinco cosas que sucedieron el día de hoy El primero fue el Nishtabru al Ujot se rompieron las primeras tablas ya que Moshe Rabbenu subió al Har Sinai el Sey de Sibán el día de Shavuot y bajó 40 días después que fue 17 de Tamuz y cuando vio que estaba naciendo el becerro de oro rompió las tablas la segunda cosa que sucedió en 17 de Tamuz fue que se detuvo el Corban Tamid todos los días se traía el Corban Tamid Corban en la mañana y en la tarde al Betamikdash y se los hacían pasar a través de la muralla el día 17 de Tamuz ya no pudieron seguir haciendo el Corban Tamid la tercera cosa que en el segundo Betamikdash el 17 de Tamuz fue la fecha que se rompió la muralla y pudieron entrar los enemigos a Yerushalayim y por cuanto que es cuando rompe la muralla entra a Yerushalayim es el comienzo de la destrucción del Betamikdash ya que después entraron también al Betamikdash el 9 de Av la cuarta cosa es que había un rasha llamado Postomoz quemó la Torah y también es algo tan grave que también tenemos que recordar eso en el ayuno y la quinta cosa es que Umat Zelen Bayehal pusieron una estatua en el Ejhal en Betamikdash por esas cinco cosas hacemos el ayuno el día de hoy que es Shibas el Betamud dicen Jajamim lo principal del ayuno no es solamente no comer sino que es reflexionar y hacer Teshuvah y entender que a nosotros el Kabay Yerushalayim no nos construye el Betamikdash porque seguimos con los errores de nuestros antepasados y por eso uno tiene que hacer Teshuvah el día del ayuno el día del Ta'anid concentrarse en la Tefilah para que de esa forma se vuelva a construir el Betamikdash en Minjá del Ta'anid se acostumbra a poner Talit y Tefilin ¿por qué se acostumbra a poner Talit y Tefilin? algunos dicen que es igual como Tishab Eab en Tishab Eab en la mañana no se puede poner el Tefilin y por eso lo ponemos en la tarde porque no lo pudimos poner en la mañana pero los demás ayunos por ejemplo el ayuno de hoy que si se pone en la mañana el Tefilin entonces algunos dicen para no hacer diferencia también se pone en la tarde pero el Bet Yosef trae un motivo muy importante dice que todos los días nosotros tenemos que decir Siemberahot y dentro de la cuenta de los Siemberahot que hacemos todos los días está también lo que comemos tenemos las seudonas que comemos en el día entonces cuando tenemos en Talit tenemos Berajot menos ya que no podemos comer ni podemos beber no tenemos ni desayuno ni almuerzo entonces para completar las Berajot las 100 Berajot se ha de Talit y Tefilin y así tenemos dos Berajot más para las 100 Berajot del día del Talit otro motivo es que es para que la gente se concentren más en la Tefilah de la tarde de Mirjah ya que se dice también Tajarunim con Tefilin con Talit se concentran más y de esa forma Hashem escucha las Tefilot ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.